Hola a todos y bienvenidos a este siguiente vídeo de nuestro curso en línea el día en el vídeo pasado hablábamos respecto a cómo es que CSS funciona, qué CSS en general, cuáles son sus características y cómo es que puede interactuar con nuestro documento de html, el día de hoy lo que vamos a hacer es crear nuestro propio CSS para estilar nuestro sitio web, para ello dentro de nuestra carpeta de nuestro html s2 vamos a crear una nueva carpeta y a esta carpeta la vamos a llamar CSS, podemos ver en nuestro editor de texto que esa carpeta ya se agregó a nuestro árbol de elementos vamos a generar un nuevo documento con new file o simplemente presionar la tecla control n para windows, command n para mac y este archivo lo vamos a guardar dentro de nuestra carpeta CSS con el nombre main.css este nombre puede ser el que ustedes quieran yo opté por ponerle main muy bien, dentro de mi editor de texto yo puedo crear un layout de dos columnas como lo pueden ver aquí para poder ver por un lado mi html y por el otro el CSS que vaya generando para lograr eso vamos al menú de view y hay una opción que dice layout en layout yo puedo seleccionar una sola columna o puedo seleccionar dos columnas incluso puedo seleccionar dos filas en vez de columnas y así sucesivamente para mí el layout que es más cómodo es de dos columnas para poder visualizar por un lado el html y por el otro el CSS muy bien ahora hablábamos de que CSS funciona a través de reglas generamos reglas de estilo de CSS estas reglas tienen tres componentes principales el primer componente va a ser mi selector después voy a tener el cuerpo de la regla que se define por unas llaves posteriormente voy a tener el atributo y por último el valor estos son los tres elementos que conforman mi regla de CSS selector atributo y valor decíamos que el selector es a quien le voy a modificar el atributo es que le voy a modificar y el valor es cómo va a quedar muy bien empecemos por la parte de selector un selector puede ser cualquier elemento de html que se encuentre dentro de mi DOM sin embargo cada elemento tiene diferentes formas de ser seleccionado por ejemplo tenemos un primer selector que es un selector universal y que se declara con un asterisco este selector universal me va a seleccionar y le va a aplicar los estilos que seleccione en mi regla a todos los elementos de html existentes en mi DOM dentro de esta regla yo puedo indicar cualquier propiedad como por ejemplo un color de fuente red y vamos a ver cómo es que esto interactúa con mi html para poder linkear mi main.css con mi html recordemos que debo de crear una etiqueta de referencia esta etiqueta de referencia tiene el nombre de link y se coloca dentro del head de mi html podemos ver que esta etiqueta link recibe dos atributos el primero es rel que me permite indicar el tipo de documento o la relación que es lo que estoy relacionando a mi html que en este caso es una hoja de estilos y después me solicita la referencia la referencia va a ser la ruta donde está almacenado mi archivo de css que en este caso es la carpeta css diagonal y el nombre de mi archivo que es main.css entonces cuando yo voy a mi desarrollo y refresco el sitio podemos ver que efectivamente ahora todos los textos absolutamente todos están en rojo esto porque sucede porque yo usé un selector universal este es el uno de los selectores más básicos que existen muy bien el siguiente selector que vamos a conocer es el selector por id si recordamos en html mencionábamos un atributo que se llama id este id me va a permitir crear un elemento específico único de html si por ejemplo este aside al momento de yo asignarle un id como va a ser some id se va a convertir en un único elemento que me va a permitir diferenciarlo de los demás a través de este id si esto nos puede funcionar por ejemplo para crear un elemento que específicamente vamos a manipular con javascript por ejemplo o en este caso al que le vamos a aplicar estilos muy particulares de css cabe mencionar que un id no se puede repetir en ningún otro lugar del mismo html por ejemplo yo no puedo tener este div y también asignarle el some id si es posible en el aspecto de que el navegador lo va a representar y demás pero esto me va a causar conflictos al momento de generar mis reglas de estilo y también al momento de trabajar con javascript si por lo tanto esto se va y únicamente nos vamos a quedar con este aside que tiene su respectivo id entonces para seleccionar un id desde css yo voy a usar el símbolo de numeral o almohadilla o hashtag o como sea que lo conozcan vale pero es este símbolo en específico y posteriormente voy a indicar el nombre del id que yo estoy seleccionando que en este caso es some id ahora este elemento corresponde a la parte izquierda de mi ejemplo por lo que lo primero que voy a destilar y lo único que voy a destilar en este momento es que tenga las dimensiones o la proporción de dimensión aproximada que debería de tener según el ejemplo que estamos hablando de unos 30 a 35 por ciento del ancho de mi pantalla entonces aquí voy a indicar una propiedad que se llama width y width va a tener el 30 por ciento como valor este valor es una unidad relativa cuando yo uso porcentajes propiamente para dimensiones este 30% va a indicar que yo voy a ocupar el 30% de el total del espacio que tenga disponible es decir si yo lo visualizo en mi navegador voy a inspeccionar mi elemento son id y voy a agregarle un border de un pixel solid red bueno lo haremos de dos píxoles píxeles solid green creo que se visualizaría mejor no red está bien red de este lado podemos apreciar una pequeña línea roja si esa línea roja corresponde a mi elemento con el aire son y por cierto podemos ver que desde la consola también podemos manipular estilos a través de esta pestaña de styles todo lo que yo ponga aquí en elementos styles style son estilos que se van a agregar a mi elemento y también puedo ver los que se están agregando a través de mi CSS puedo modificar en tiempo real este porcentaje y ver cómo es que se comporta si yo uso el 100% de ancho estoy haciendo referencia a usar el 100% del contenedor de mi elemento su contenedor es su elemento padre y en este caso es el body body representa el 100% de mi pantalla es decir desde la parte inicial hasta el extremo final del lado derecho por lo tanto el porcentaje de mi sección que en este caso es sumid va a ser usado como referencia va a tener como referencia perdón el ancho total de mi pantalla en este caso de mi body podemos ver cómo es que estas dimensiones se modifican a medida que yo cambio el valor de esta propiedad entonces por el momento 30 píxeles 30% perdón está más que perfecto después tenemos otro tipo de selector vamos a agregar nuestro comentario que este es selector por id y vamos a tener otro que es selector por clase este es el selector por clase me va a permitir seleccionar toda una clase de elementos de igual forma recordemos que una clase es un atributo de html que me permite agrupar elementos con características similares entre sí por ejemplo vamos a visitar dentro de nuestro sitio nuestro footer y vamos a tener en cuenta cada uno de los componentes que realizamos en esta sección si nosotros visualizamos eso en nuestro diseño podemos ver que cada uno de esos componentes representa esta parte de aquí si la parte que está en mi footer y que tiene mis datos personales esta sección cada uno de estos elementos puede agruparse dentro de una misma clase porque porque comparten características similares como lo son la distribución de espacios el tamaño etcétera etcétera si por lo tanto cada uno de estos dips que son 6 4 5 6 puede compartir una misma clase si y esta clase me va a permitir crear los estilos que yo necesito para ese elemento por ejemplo esta clase se puede llamar personal data component y así la vamos a nombrar aquí personal data component es un nombre un poco largo lo ideal es usar nombres más cortos pero quiero que tengamos bien en claro que este es el componente de nuestro datos personales ahora si yo visualizo mi desarrollo lo primero que puedo ver aparte de todos los estilos que vamos a ir agregando más adelante generales puedo ver que este componente como tal ocupa aproximadamente la mitad del espacio en cada caso si es decir cada uno de estos en vez de aparecer apilado como lo hace actualmente que lo tenemos aquí debería de aparecer en una distribución de dos columnas como lo podemos ver de este lado además de que el tamaño de fuente debería de ser uno diferente de rojo así que lo que tenemos que hacer es agregar los estilos necesarios a cada clase y veremos que estos estilos le van a aplicar a todos los elementos que compartan la misma clase únicamente para hacerlo más explícito voy a agregar una propiedad que se llama border que acabamos de ver hace un momento y border puede recibir tres parámetros vamos a ponerle purple los tres parámetros que puede recibir border es primero la dimensión del borde si en este caso definida en pixeles un pixel el tipo de borde que es en este caso sólido y el color del borde que podemos tomar un color predeterminado llamado purple al igual que el rojo de aquí arriba purple es un color que ya está predeterminado dentro de toda una lista de colores y además le voy a agregar su respectivo width de 50% y una propiedad que se llama margin la cual la vamos a indicar como 10 pixeles esta propiedad margin es el espaciado que voy a tener desde el borde de mi caja de mi caja de contenido que es este div hacia afuera es decir me va a separar los elementos uno de otro entonces al visualizar este cambio podemos ver que efectivamente cada uno de estos está recibiendo las propiedades que yo le indiqué a través de mi clase en este caso lo único que me falta sería convertirlos en elementos de línea si ustedes recuerdan los div son elementos de bloque ya que están ocupando todo el espacio disponible de mi pantalla y los elementos de línea únicamente me ocupan el espacio de su contenido como estos botones entonces le voy a agregar una propiedad que se llama display inline block y una vez hecho esto más bien inline podemos ver como mis elementos ya se despliegan de una forma de visualización en línea si todas estas características las vamos a ir depurando más adelante pero por el momento podemos ver como es que la clase me permite agrupar elementos para que compartan unas características similares cualquier elemento al que yo le agregue la clase va a convertirse o va a recibir todos los atributos y todos los valores que yo tenga indicados dentro de mi regla muy bien una vez que tenemos nuestros selectores por id y por clase tenemos uno más que es básico y que es el selector por tag name si recordamos un tag name es el nombre de la etiqueta que yo estoy usando dentro de mi desarrollo en este caso para seleccionar por ejemplo esta lista puedo usar su tag name ul ese ul va a estar declarado dentro de mi css entonces para seleccionar por tag name lo único que tengo que indicar es el tag name de mi de mi etiqueta de html y por ejemplo esta lista si yo veo de nuevo mi ejemplo podemos ver que no debería de tener ningún bullet ninguno de estos pequeños elementos que aparecen aquí entonces puedo agregarle la propiedad list style y indicarle como valor known list style es el elemento que le agrega sus respectivos bullets a mi lista ordenada muy bien con esto tenemos nuestro selector por tag name ahora una vez que yo tengo todos estos selectores básicos puedo combinarlos entre sí para crear selectores más avanzados y más específicos por ejemplo dentro de mi lista de mi lista desordenada yo tengo elementos del tipo list items y estos elementos deberían de estar presentados de forma horizontal según mi diseño como los podemos ver aquí entonces aunado a eso deberían de tener unas dimensiones específicas y toda una serie de cosas para verse como lucen en este ejemplo entonces lo primero que voy a hacer es entrar desde mi navegador y a mi ul le voy a agregar una propiedad que se llama display flex display flex me permite crear un contenedor flexible el cual me va a facilitar el acomodo de elementos dentro de ese contenedor de forma horizontal particularmente de forma horizontal o en una sola línea de código una sola línea de código me refiero a que el contenido de este ul está todo insertado dentro de una misma línea de elementos que son li's este contenedor flexible tiene diferentes particularidades y diferentes subpropiedades que me permiten manipular lo que yo tengo dentro de mi contenedor una de esas propiedades es la propiedad justify content que me permite manipular como es que el contenido se va a agrupar dentro de este contenedor flexible y recibe diferentes propiedades una de esas propiedades es space evenly space evenly lo que va a hacer es que cada uno de mis elementos dentro de mi contenedor este es mi contenedor va a recibir espacio proporcional para cada uno es decir se van a distribuir en espacios iguales esa es la razón por la que puedo ver que cada uno de mis li's está distribuido de forma uniforme adicional a esto a mi ul le voy a quitar un padding ya que por default si yo visualizo podemos ver un pequeño recuadro verde en la parte izquierda de la sombra de mi elemento este recuadro verde representa el padding el padding es un espaciado desde la caja de mi elemento hacia adentro del mismo es decir me permite separar los elementos de mi contenedor con respecto a su borde pero de forma interna ese padding no nos es útil actualmente entonces vamos a aplicarle la propiedad padding y su valor de 0 yo puedo tomar estos estilos ir a mi css y agregárselos a mi selector ul pero ahora el siguiente paso es estilar mis elementos li yo quiero que tengan un tamaño de cuenta más grande quiero agregarles un borde para que podamos ver cómo están representados dentro de mi DOM y quiero agregar más cosas voy a hacer una pequeña modificación a mi selector universal vamos a poner un color menos agresivo para la vista y ahora sí viene nuestro siguiente selector una vez que yo puedo que yo he seleccionado a través de id, tag name y demás yo puedo crear combinaciones como les mencionaba y una de ellas es la anidación este es un selector anidado un selector anidado lo que me permite es seleccionar un elemento que se encuentre dentro de otro elemento podemos apreciar que entre cada uno de los tag names que están indicados aquí hay un espacio sí entonces este selector me va a seleccionar todos los li's es decir todos los elementos de lista que vivan dentro de una ul únicamente cuando se cumplan estas dos condiciones la regla va a aplicar y a este yo le quiero agregar un padding de 15 pixeles un border de un pixel solid green y con eso basta ahora cuando yo visualice mi lista podemos ver todos y cada uno de mis li's con la modificación que acabo de hacer ¿sí? sí ¿qué pasa? si yo coloco una lista ordenada exactamente igual pero ahora en una lista ordenada se va a cumplir la primera condición de que estos elementos son li's sin embargo la segunda condición es que vivan dentro de un ul y en este caso tenemos como padre a un ol no a un ul entonces al visualizarlo podemos ver que a pesar de que son elementos del tipo li es decir list items la regla no está aplicando ¿por qué? porque no viven dentro de un ol es decir una lista ordenada en el momento en el que yo cambie eso a ul vamos a apreciar que ahora sí aplica los estilos necesarios entonces un selector por anidación me va a permitir seleccionar un elemento con la condición de que viva dentro de otro elemento específico que yo indique en este caso estamos anidando tag names sin embargo podemos anidar un tag name dentro de un id una clase dentro de un tag name perdón dentro de un id una clase dentro de un tag name etcétera etcétera puedo hacer todas las combinaciones que a mí se me ocurran y así mismo puedo crear tantos niveles de anidación como a mí se me ocurra todo lo necesario para llegar al objeto que yo quiero estilar muy bien ahora una vez que tenemos nuestra lista o nuestro estilo de lista vamos con un siguiente selector que es una conjunción si en una conjunción yo indico que un elemento va a contar con una característica específica por ejemplo en este caso yo estoy indicando un li que vive dentro de un ul pero que a su vez debe de tener una clase específica para que sea activo esto me va a seleccionar dentro de mi ul todos los li que cuenten con la clase activo por ejemplo el elemento en el que me encuentro actualmente que es este mi welcome y a este elemento yo le puedo agregar un background de un color de un color que es una escala de gris una tonalidad de gris si entonces reitero este selector lo que me va a permitir es seleccionar un li o todos los li's que cuenten con la clase active nos damos cuenta de que aquí no tengo ningún espacio como en el ejemplo anterior y este li con la clase active debe de vivir dentro de mi ul si entonces cuando lo visualizamos podemos ver que efectivamente tenemos nuestro elemento de lista activo si yo le agrego a más elementos li la clase activo vamos a ver que todos estos reciben ese nuevo estilo muy bien entonces esto lo tenemos como conjunción de selectores así como estoy indicando que este li tiene la clase activo lo puedo indicar con un id así únicamente cambio el símbolo de declaración y listo muy bien adicional a esto tenemos otro tipo de selectores que son llamados pseudo clases las pseudo clases son elementos o selectores perdón que me permiten seleccionar a través de cosas todavía más particulares si cosas que no son como tan explícitas dentro de mi DOM pero que sin embargo existen por ejemplo yo quiero indicar dentro de cada una de mis listas los elementos sobre los que me estoy colocando con el mouse y quiero que de alguna forma cambien de estilo entonces para esto hay una pseudo clase que se llama hover la pseudo clase hover me permite seleccionar todos los elementos sobre los que se está colocando el mouse en este caso yo estoy indicando que mi regla va a ser asignada a todos los elementos LI que vivan dentro de un UL y que se les esté colocando encima el puntero del mouse y a estos les vamos a agregar un estilo que se llama cursor pointer el cual me permite convertir el cursor en el puntero de manita que siempre usamos y además quiero que tenga un text decoration underline text decoration me permite agregar una decoración a mi texto y en este caso va a ser un subrayado entonces cuando yo me coloque de sobre uno de mis elementos de lista podemos ver que efectivamente ya se subraya y además me está cambiando el cursor al tipo que yo le asigne entonces este es el ejemplo de una pseudo clase tenemos varios tipos por ejemplo tenemos una pseudo clase para seleccionar por posición cuyo nombre es nth of type nth of type es una regla muy particular de CSS que me permite seleccionar un elemento por su posición o su número de nodo dentro del DOM aquí es donde entra la importancia de haber entendido cómo es que funcionan los nodos de HTML cada uno de estos elementos tiene a su vez nodos dentro comenzando por mi body mi body tiene dos nodos dentro uno es mi aside y el otro es el div por lo tanto la posición con referencia de nodo de este aside sería uno y de este div sería dos con referencia a mi body sin embargo si yo despliego por ejemplo mi aside este a su vez tiene otros dos nodos este es el nodo uno y este es el nodo dos por lo tanto mi IMG tiene un valor de nodo de uno porque los nodos se cuentan con referencia al padre inmediato eso quiere decir que el nodo número de nodo de este IMG es uno y el de este div es dos y a su vez si yo tomo por ejemplo mi lista con la que estamos trabajando esta OL tiene dentro sus respectivos LI's cada uno de estos LI's va a comenzar con un número de nodo uno dos tres cuatro cinco y seis por lo tanto si yo quiero seleccionar el tercer nodo o más bien mi LI de resumen dentro de NTH of type propiamente dentro del paréntesis voy a indicar el número de nodo que yo quiero seleccionar que en este caso sería el tres y a este le vamos a poner un background más oscuro que va a ser cd, cd, cd que es otra tonalidad de gris y entonces vamos a poder apreciar que ahora mi tercer elemento tiene una un color de fondo más oscuro podemos oscurecerlo incluso aún más pasándolo a este tono y veremos que efectivamente me está seleccionando el tercer elemento dentro de mi lista no ordenada yo puedo indicar aquí cualquier elemento cualquier número de nodo o también puedo usar una pseudo clase que se llama last of type last of type va a seleccionar como el nombre lo dice el último elemento del tipo dentro de mi selección indicada es decir me va a seleccionar en este caso el último li que encuentre dentro de cualquier ul y a este le podemos poner un background del color sky blue y vemos que efectivamente al último elemento le está agregando mi estilo sky blue así mismo tenemos otro pseudo selector otra pseudo clase que se llama first of type y a este le vamos a cambiar el color de fuente y lo vamos a colocar como blanco entonces vamos a ver que efectivamente a mi primer elemento casi no se ve pero le está agregando un color de fuente blanco todos estos pertenecen a la categoría de pseudo clases más adelante cuando vayamos avanzando en nuestro desarrollo podremos ir viendo diferentes tipos de pseudo clases y cómo aplicarlas para llegar al objetivo que nosotros queremos de nuestro sitio web muy bien entonces dentro de este vídeo hemos aprendido cómo puedo generar un archivo de CSS cómo es que funciona qué es un selector qué tipos de selectores tengo qué es un atributo qué es un valor cómo puedo definir algunos tipos de atributos y algunos valores dentro de mi CSS qué es lo que me conforma como tal una regla de CSS cómo la puedo referenciar a mi HTML y pudimos ver en tiempo real todas las modificaciones que puede hacer CSS dentro de mi DOM así que bueno por el momento es todo aún no se ve nuestro sitio cómo queremos que se vea pero en el siguiente vídeo vamos a ir paso a paso agregando los diferentes estilos las diferentes clases o IDs y todo lo que necesitemos para que nuestro sitio se transforme en lo que queremos ver así que no se pierda el siguiente vídeo nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver